Música Hey que pedo mi gente como estamos el dia de hoy Estamos aqui de vuelta en el canal con otro video de Call of Duty Compañeros estamos aqui de vuelta Como les acabo de decir Ehh Tratando de jugar Call of Duty Sinceramente este Que les digo, que les cuento Suben mas vergas de este juego Lo comprobe, pueden ver el gameplay pasado a este No se de aqui dejando por Una nota en el video por algo asi O no se, pueden ver el canal y estaré en el otro video Y el dia de hoy Vamos a jugar algo Que Nunca he hecho Ok Hasta ahorita, voy a comprobar mi 1 vs 1 con alguien Y a ver que tal nos va Estoy muy nervioso Puede que me toque un noob Como yo O puede que me toque Un pro player Este parece que es un pro player Porque es nivel 106 Asi que vamos a darle Y a ver que pasa Estoy nervioso De verdad estoy muy nervioso Nunca he comprobado mi nivel con alguien mas Y si tu quieres hacer 1 vs 1 contra mi En Call of Duty O en cualquier otro juego Dejalo aqui en los comentarios Y yo con mucho gusto Te invitaré Y grabaremos Y demostraré Que Quien es el mejor Ok Asi que Vamos a ver que pasa en este Mapa ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es el mapa? Es este Ah mira Hay el vato ahi Allá Allá Esta el vato ¿Puedo? Oh Gané Soy muy pro Soy muy pro A ver Huevos ¿Dónde está el man? Voy avos Voy avos ¿Qué? Loaded Loaded El pecho Loaded 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 Están le ravis Loaded Se que fue eso? stay frosty no se como mori ahi men la verdad no se como mori ahi la verdad esta bomba es de la mia huevos ok esta batalla es bien manco si le doy un contra uno con arma saldre ganando siempre creo a mi me queda poquita bala mira no 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 me metio un headshot shhh shut up me llamo de la sniper pro es neta compa pistola? osea bueno no sabia si se puso la pistola bueno yo sabia que puso la pistola pero no pensé que fueran tan puñetas para ocupar la pistola si la pistola of course ya ves asi se ocupan de sniper stupido ya ves asi se ocupan de sniper stupido ahi si me dio ahi si me dio ahi si me dio me dio ahi mi cochita jajaja 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 salio volando su pistola ohla la mia ¡Vamos! MACHPOINT WTF que pedido con esa arma GONEEEEEEEEEEE BOOM BITCH era una escopeta bueno, bueno, bueno Un saludo para ti compañeros Se que no lo vas a ver en mi video, pero un saludo para ti Hiciste buen buen ¿Cómo se llama esto? Fuiste un buen rival Y vamos a buscar otra partida Oh wey, perdón ¿Qué pasó? Oh shit, se me ha olvidado No creo que se me ha olvidado que estábamos jugando No, me dio, me dio Me pongo una pistol que no conozco O sea, wey Yo nunca me he jugado con esta arma wey Ah, se mato siendo nivel 145 Este mato es pro ¿Yo que soy? Me muestro mi nivel Huevos Soy yo, compa Soy yo, soy yo, man Mira, huevos, mira Como todo un sicario A huevo Me gusta esta arma No, no me gusta No, no me gusta Esa es trampa wey, no se mueve WTF No se la mato ya sabe Para donde Para donde esta esa madre wey Yo no se, es la primera vez que estoy jugando esto PAN 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 Ah, sí me cae no Como vio A ver se juega pato con skills ay si me dio ok voy pariendo por dos esto que es? una escopeta es neta lo que estoy haciendo compa por que ocupa? por que ocupa? por eso mismo ocupa la pistola no se juega no se juega no se juega No, a mi me gustaría jugar solamente con los principales, pero si tú vas a coger mi pistola, pues creo que igual a mi, ¿no? Y me gano, ese mato nunca se fue del spawn, no pasa nada, no me agüito, vamos a buscar otra y a ver si la ganamos y perdemos, pues hasta ahí dejamos el video también, así que corte y ya nos vemos. Hey wey, esta madre que es wey, bueno compañeros, es la última y a ver que tal nos va. No sé qué pasó. Esto no es divertido, si te quedas en el spawn así como yo, esto no es divertido, porque lo que yo intento es correr, no sé esconder mi cosa así, pero si se esperan, no vale la pena, no es divertido, no mejoras tus skills, no más te quedas campeando en tu lugar. Oye wey, eso, lo que he dicho sí, ese vato sí sabe, ¿por qué? Porque por la principal, o sea, sí lo vi y seleccioné tarde y es cosa diferente. Buena, buena equipo, buena, 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 ¿cómo te llamas tú? Oh, it's Pac-Man 420. They're hurting, send them home. Weapons ready, home in. Me agarró a golpes. Se cogieron a golpes al negro. Eso es maltrato a los morenos. No hay maltrato. Esta ronda es nuestra. Me agarró a la cinta. 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 No hay maltrato. Hey, you can stand, you can fight. Espérate, weefs. No ves que el hermano recargo. Echarme la c*****. un tiro más y sale este mato me gusta como juega ganamos pam, 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 pam GG Mate lo voy a poner eso es como decir, buen juego, amigo Porque me gustó como juego la verdad Muy loco, compañeros Ay, no me puedo salir de aquí What is this, man? I hate this shit I hate this shit, look Ahí está, ahí está, ahí está Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado, no si entramos a los mejores Al peor La verdad, todo el mundo juega como puede jugar Es un poco injusto Porque como los soldados Los personajes que tú ocupas Son predeterminados Bueno, no somos predeterminados, en los mapas donde hay mucha hierba Pues es injusto Para la gente que no lleva un personaje que Tenga ese tipo de camuflaje Porque pues es injusto, no? Se tira al piso Y pues se camuflajea con Con el pasto Pero bueno, en fin Todo eso es divertido, no enfrentarse a alguien más Checar quién es mejor Y pues Me divertí, en fin Espero que les haya gustado, denle like, suscríbete y comparte con mis amigos Para acceder a más de este canal, y nos vemos en la próxima Un saludo ¡Suscríbete!